en este tutorial vamos a ver cómo se puede editar la plantilla llamada completa praxis que es la que aparece aquí en pantalla que se trata de ir completando la frase arrastrando las palabras que se encuentran acá para ello debemos ir a la red educativa digital Descartes a proyectodescartes.org aquí está la dirección y vamos a la sección de ejercicios de completación en plantillas y nos vamos a encontrar con esta plantilla la cual podemos descargar a través de este archivo zip y una vez hecho esto lo descomprimimos y obtenemos esta información cinco carpetas que no vamos a intervenir y solamente nos vamos a concentrar en intervenir estos dos tenemos la carpeta index y la carpeta con el archivo index y el archivo completo entonces este lo podemos abrir a través de un blog de notas o un editor de textos planos o con el notepad como lo hemos venido haciendo es lo que he hecho acá lo he abierto con el notepad++ aquí está el archivo los códigos no nos preocupamos por ellos y nos vamos al final dónde están estos scripts empecemos a analizar desde el primer escrito entonces el primero el que tenemos acá como siempre la nota máxima recordemos que depende del país en venezuela se trabaja con notas de 1 a 20 escalas de calificación en bolivia de 1 a 100 en colombia de 0 a 5 en españa en educación secundaria se suele utilizar también de 1 a 10 en fin cada uno de acuerdo a su país a su contexto poner la nota máxima y luego viene el tema que vamos a trabajar las frases que vamos a utilizar en este caso yo o nosotros hemos utilizado frases célebres pero puede ser cualquier tipo de frase en el siguiente archivo donde está el siguiente script donde está el vector ocultas nos va a pedir un numerito que es el número de frases y cuando iniciamos voy a reiniciarlo habla de cinco frases que son las que tenemos acá para poder hacer el ejercicio y no demorarnos mucho en el vídeo lo voy a cambiar únicamente a dos o sea en el momento en que yo lo guarde y lo actualice observamos que ya no aparecen dos frases de tal manera que podamos interactuar con la plantilla en una forma rápida y luego van a venir el número de palabras que cada frase va a tener oculta por eso se llama el archivo o el vector ocultas de la primera frase va a tener cuatro palabras ocultas como lo estamos viendo a comenzar en una dos tres y cuatro que son las cuatro los cuatro espacios en digamos en blanco que están allí la segunda frase va a tener tres ocultas cinco para la tercera tres para la cuarta y también para la quinta pero como vamos a trabajar dos nada más entonces serían este número de palabras ocultas por frase muy bien y ahora viene en el vector posición nos va a pedir en posición están las palabras ocultas por cada frase por ejemplo para la primera frase que la que vemos acá vamos a tener cuatro palabras ocultas en las siguientes posiciones en la posición dos observemos la primera palabra es la y en la posición das dos hay una palabra oculta luego en la cinco tres cuatro cinco la que sigue seis siete ocho en la nueve en la nueve como vemos acá y finalmente en la veinticuatro voy a separar esas posiciones de la primera frase la segunda frase tiene tres tres palabras ocultas las tres palabras ocultas están en la posición dos cinco y once la que sigue tiene cinco palabras ocultas una dos tres cuatro cinco la voy a ocultar y luego viene en la frase que tienen ocultas tres y tres es simplemente cuando yo esté diseñando mi plantilla voy a reiniciar debo fijarme cuáles son las palabras que voy a ocultar tengo toda la frase completa como la moda a ver más adelante y observo qué palabras son las que voy a ocultar ocultar y en qué posición está hasta ahí vamos muy bien y aquí vienen las frases la primera frase es esta que está completa la vida es muy peligrosa no por las personas que hacen el mal sino por las que se sientan a ver lo que pasa una frase de albert einstein de eso se vemos nuevamente en la en la dos cinco nueve y veinticuatro la dos vida que la que tenemos acá vida y las cinco tres cuatro las cinco sextas la incluimos con la puntuación que es peligrosa que diría acá la vida acá bueno luego viene la segunda frase que de abraham lincoln la voy a separar también la tercera frase de agatha christie la corta de oscargo hay y una de da vinci son cinco frases pero solamente vamos a utilizar dos muy bien ahora viene el tiempo que vamos a utilizar para que el estudiante ejecute o desarrolle la prueba o sea hemos puesto veinticinco segundos por cada frase observemos que aquí ya va en veintitrés veinticuatro veinticinco segundos va avanzando pero ya cada docente cada profesor estimará cuál es el tiempo prudencial para ello y finalmente como lo hemos dicho en las otras plantillas está el tesiego cero para evaluación sumativa como la que vamos a tener acá vamos a mirar voy a continuar no por las personas como decía allí sino por las que se sientan a ver lo que pasa algo similar estamos viendo ahora con el kobe bueno aquí se nos acabó el tiempo reiniciamos de todas maneras para que miremos cómo cómo funciona la plantilla que aquí no por las personas la vida es muy peligrosa y confirmar cuando se trata de una evaluación sumativa no me dice si me equivoqué o no simplemente me dice continúe con la otra frase eso es lo que vamos a hacer vamos a la otra frase aquí dice al final lo vamos a equivocar adrede lo que vida obviamente es ilógico aquí me estoy equivocando confirmar y finalmente me dice enviar esto es una evaluación sumativa y lo vamos a enviar aquí vamos a colocar el nombre del estudiante dejémoslo así y lo vamos a enviar al profesor le decimos aceptar acá aquí nos aparece el total de palabras evaluadas el total de palabras bien colocadas y la nota vamos a ver si ya nos llegó al correo aquí apareció un poco mal escrito pero está el tema la nota las respuestas buenas en este caso serían las palabras bien colocadas la apreciación y el tiempo es una evaluación sumativa que la que tuvimos acá ahora miremos cómo sería una evaluación formativa simplemente cambiamos aquí por uno vuelvo a aguardar y la ejecutamos la ejecutamos nuevamente la vida vamos a colocar aquí la vida nos vamos a equivocar en esta a ver qué pasa cuando me equivoco le digo verificar y observé que como se trata de una evaluación formativa ya me corrige me dice que tengo dos palabras más colocadas que están aquí coloradas entonces cuando yo corrija inmediatamente me muestra la frase tal como es y continuamos de todas maneras aquí solamente puse dos palabras correctas y aquí rápidamente que se nos acabó el tiempo lo voy a poner de cualquier manera importa importa verificar me pide corregir se te acabó el tiempo eso nos lleva a concluir que debemos prestar mucho mucha atención cómo hacemos el tiempo bueno eso es todo ya lo que debemos hacer es simplemente copiar estas modificaciones que hicimos a la plantilla en la plantilla en el archivo completo simplemente nos vamos también al final donde están los scripts aquí en esta parte y venimos y copiamos todo esto que modificamos desde el primer script hasta el último le digo copiar y aquí lo que damos así de sencillo y luego guardar de esta manera tenemos ya una plantilla que le podemos enviar a los estudiantes la plantilla que se llama completa para que el estudiante sin necesidad de tener todos estos archivos y estas carpetas realice la evaluación complete y envíe al docente esto es todo ya lo que podemos hacer es mirar a continuación un video que nos indica para dispositivos con sistema operativo a ellos cómo se pueden abrir este tipo de archivos que compartimos con los estudiantes hasta pronto al final las 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 La 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 la